¿Te parece? ¿No? A ver, la vemos, por favor. ¿Cómo estás? ¿Cómo tomaste la noticia de lo que pasó con Gustavo? Mira, fue un cimbronazo, porque también para quienes fuimos de alguna manera parte de la vida de Ricardo, primero que Gustavo siempre fue un pilar para él, para su casa, para sus hijos, y es imposible no asociarlo a Ricardo y es remover un montón de cosas. Y también, viste, esto de que me cerraran un montón de cosas, porque nos habíamos cruzado en octubre en la grabación del comandante. Me llamó la atención primero que lo vi apagado, viste, lo vi como, a ver, como ido de la escena, como que no conectaba y como que tanto Adrián como César lo iban llevando. Y lo que más me impactó es que tuvieron que decir, Marina Calabró, Graciela Alfano, y no es una cuestión de vanidad lo que te estoy planteando. Yo estuve en la casa comiendo con ellos. No podía creer que no me reconociera. Preguntamos, no nos dieron muchas precisiones, pero ahí como que ya se hablaba de una depresión. Yo lo atribuía a medicación. De ahí al suicidio, por supuesto, que no. La depresión siempre te genera esta sensación ambivalente de querer ayudar y de no entender al otro y de enojarte con el otro. Me imagino que el suicidio es como la máxima expresión de esto que te digo. Entiendo el dolor de Felipe, de los chicos, entiendo que desde el enojo... Gracias.